En Itaú cumplimos 15 años acompañando a las familias de Teletón. Te invitamos a que vos también lo hagas haciendo tu donación. Este partido lo ganamos entre todos. ¡De los votos al partido! Miles de familias que asisten a Teletón tienen que seguir con su rehabilitación. Y podemos apoyarlas poniéndonos la camiseta de la inclusión. Este año tenemos la oportunidad de demostrar que somos un equipo invencible. Que sueña, que cree y que sabe que cuando le pone garra no hay resultado. ¡Que no se puede agarrar! Los paraguayos nunca nos rendimos. Y dejamos todo en la cancha hasta ganar. Por eso estamos acá. Porque somos del equipo de la solidaridad. El equipo que juega un partido por los sueños. De las familias de Teletón. Teletón ofrece servicios gratuitos e integrales. Y en 2021 ofreció 165.000 atenciones gratuitas. A niños y niñas de diferentes puntos del Paraguay. Con el corazón lleno de esperanza volvemos a apoyar a las familias. Que día a día viven sus propios partidos. Jugando contra la adversidad. Para seguir moviendo límites. En esta Teletón ponemos el corazón en la cancha. Por cada una de las familias y por un país más inclusivo. Este partido lo jugamos todos juntos. Teletón, ¡estamos contigo! Como ya lo demostramos tantas veces los paraguayos. Este año no puede ser la excepción. Todos movemos el tablero para juntos gritar fuerte. ¡El gol de la solidaridad! Así como cada niño que recibe atenciones. Nosotros no podemos rendirnos. En esta Teletón, unite a este gran partido. ¡Sumaco apoyo! ¡Más que nunca! En Pharmacenter creemos que apostar al bienestar de las familias que asisten a Teletón es un golazo para la sociedad. Nosotros nos sumamos. ¡Animate también vos! ¡Y demos vuelta al partido! Hoy todos celebramos con la misma bandera. La bandera de la solidaridad. De un país que no se rinde nunca. Y cuando se une, alcanza lo que se nos ponga. Este 4 y 5 de noviembre. Nos toca a todos levantarnos para dar un partido inolvidable. Podemos hacer el pase decisivo. Para que Teletón siga ayudando a más niños y niñas. ¡Para un futuro mejor! Tenemos el desafío de un partido complicado. Pero entre todos, pondremos de nuestra parte para que no se corten cientos de procesos de rehabilitación. Así como cada niño recibe sus atenciones. Nosotros no podemos rendirnos. Sigamos construyendo un Paraguay más justo y solidario. Super 6 te alienta a que te sumes a este gran partido. Sumamos tu apoyo más que nunca. Un equipo unido juegue con todo. Y más que nada, puede sin duda cambiar los resultados. Y en este equipo, ¡estamos todos! Mi tangüera Teletón Pehuá, hoy con el rey Andereje. Miles de voluntarios, terapeutas y familias ya lo están dando todo. Sigamos luchando por la causa para construir un Paraguay más inclusivo para todos. Supermercado Stock te alienta a que te sumes al partido. Que la aliento a las familias se escuche desde todo el país. Se sienta que la hinchada de la inclusión está más despierta que nunca. Para seguir soñando. Somos el grupo JBB y en este Teletón gritamos juntos el gol. De la inclusión y de la solidaridad. Nos ponemos la camiseta y salimos a jugar. ¡Con mucha esperanza! ¡Vamos a jugar partido!